Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias RPTV. Hoy fueron presentadas las evidencias de los falsos positivos del régimen de Nicolás Maduro. Personas que fueron engañadas y llevadas a una operación llamada Gedeón, que hoy es calificada como la masacre de Macuto. Funcionarios, algunos militares, otros funcionarios administrativos y un civil. Los torturaron, los masacraron y bueno, los mataron. Es más, no se les dijo a ustedes que los cuerpos estaban dejando que se descompusieran totalmente para llevarlos a una fosa común. La cantidad de personas que han masacrado, que han matado. Seis falsos positivos que fueron camuflados como enfrentamientos. Así lo mostró el coordinador de Derechos Humanos de la Presidencia Interina de Venezuela, que espera llevar este y otros expedientes ante la ONU. Les habló Alejandra Carrillo, Noticias RPTV.